El hito se desarrolló en el Colegio Da Vinci en Puerto Montt, el que contó con la presencia de más de 400 alumnos desde Perkinter a cuarto año medio, más las autoridades de la zona en la que mostraron, a través de clases interactivas, de cocinas adludable y actividad física, lo importante de estos complementos para la salud de los niños y jóvenes. En la ocasión la Ceremia de Desarrollo Social reforzó el mensaje del plan de trabajo que viene realizando el gobierno a través del ministerio, en la que el sistema Ligia Vivir Sano juega un rol fundamental en el proceso de salud de los jóvenes. Y hoy día lo estamos haciendo a través del sistema Ligia Vivir Sano, que es una política pública instalada en el Ministerio de Desarrollo Social. Vemos acá de fondo todos los niños comprometidos con esta acción, al director del establecimiento Da Vinci, muchas gracias, a sus sostenedores, la alianza colaborativa también del resto de las instituciones como es AIEP, Santo Tomás y la Universidad de San Sebastián. Hoy día lo que queremos demostrar es que podemos sacar adelante justamente la situación que tenemos de sobrepeso en nuestra población. Hoy día somos cuarto a nivel nacional con mayor cantidad de sobrepeso, principalmente instalado en los niños de quinto básico, así que prendemos las alertas a los establecimientos educacionales, a las familias y por otro lado también aumentar la cifra de educación física, de actividad física también en las aulas. El evento contempló tres actividades específicas cocina en vivo con productos del mar realizada por uno de los embajadores del programa Elige Vivir Sano, Frederick Emmerich, en la que se destacó la incorporación del mejillón al programa de alimentación escolar de los establecimientos proporcionada por la Junaev. Es mejor que festejar el día del deporte, nosotros la actividad física, acá en un liceo con todos esos niños, para demostrarles un poquito lo importante que es la vida saludable, la vida no solamente la educación física, digamos el deporte, pero también comer saludable. Y aquí tenemos un montón de productos tan ricos que son, por ejemplo, los productos del mar, vamos a trabajar con salmón y con mejillones, o más bien conocidos como choritos. Le recordamos un poco a la gente que el chorito ya está incorporado a la minuta de la Junaev. Estamos haciendo un tremendo esfuerzo para que los niños puedan empezar a comer cada vez más productos del mar, que son sanos. Vamos a incorporar también salmón a la minuta de la Junaev. Ese es todo un trabajo que estamos haciendo con el gobierno, con la escuela de gastronomía y obviamente con el programa Elige Vivir Sano. El director del Colegio Da Vinci invitó a otras instituciones educacionales a sumarse a un plan de actividad física y de alimentación saludable, dado que lo importante es que toda la comunidad, más las familias y los establecimientos educacionales, junto a instituciones de educación superior, hagan un trabajo en apoyo a estas ideas que son solamente para fortalecer la calidad de vida de jóvenes y niños. Como colegio y como responsables de la educación, no podemos estar alejados de esto. Esto es un tema relevante para nosotros, la salud mental, la salud física y la educación de nuestros jóvenes. El trabajo que haga cualquier institución, cualquier gobierno, para nosotros es fundamental. Estos niños que ustedes tienen atrás son sus hijos, son el futuro de Chile y, sin importar las características, de dónde provienen, cómo son, cómo viven, contar con el apoyo de la empresa privada, de universidades, del gobierno, de las autoridades, es para nosotros fundamental. La idea principal es que estas iniciativas se sigan replicando muchas veces al mes, no siendo necesario conmemorar un día para recordar lo importante que son los hábitos alimenticios para la salud de los niños y los jóvenes.